Música Bien, nos encontramos aquí en el Mercado Colón, donde muchas personas vienen a disfrutar de deliciosas comidas, principalmente este fin de año. Y aquí las cocineras se preparan con las comidas tradicionales de la Navidad y de fin de año, las deliciosas torrejas, los nacatamales no pueden faltar. Hola, ¿cómo estás? Estamos para la Tribuna TV. Cuéntenme cuál es su nombre y qué tiene preparado para este 31 de diciembre. Me llamo Xiomara Espinal, aquí tenemos las torrejas y los nacatamales, el almuerzo, esperando a nuestros clientes y esperándolos para el próximo año también. Aquí estamos en el Mercado Colón. Y generalmente viene la gente a comprar aquí su almuerzo, su comida. Claro que sí, aquí están siempre, todos los días. ¿Qué cuenta de un tamalito y una torrejita? Los nacatamales valen 20 lempiras, las torrejas valen 20, el almuerzo vale 50 y 60. También miramos que se hacen sopas aquí en diferentes puestos. ¿Cuánto cuesta una sopa? 60, 70, según. Recordamos la tragedia del Mercado Colón. ¿Cómo han ido recuperándose ustedes en estos años? Ahí vamos, superando poco a poco, pero vamos saliendo de esa tragedia. ¿Ya están mejor? Sí, estamos un poco ya acomodadas. Muchas gracias. Bien, aquí la gente viene a disfrutar de las deliciosas sopas, a comerse su burrita y disfrutar este 31 de diciembre. ¿Cómo está, amigo? ¿Viene a comerse su tamalito ya a fin de año? Aprovechando con la familia. ¿Qué viene a venir a disfrutar ahorita, el último día del año aquí con la familia? No, sí, muy bueno. Más que hay seguridad, también se mira a la policía. ¿Qué tal el sabor de los...? Pues todo bien, el servicio, la comida. Y ellos disfrutando, que ellos disfrutan también. ¿Qué tal? No, no, está bien, está cómodo. Bien, muchas gracias, feliz año. Vamos a ver por allá, amigos televidentes, acá más adelante cómo realizan las diferentes sopas. En este comedor, en el comedor Dorita, miramos al fondo que tienen un enorme sartén donde hay sopa marinera y diferentes tipos de comidas que la gente viene a disfrutar durante estas fiestas de fin de año y durante todo el año. De esta forma, el mercado Colón se ha ido recuperando y ha ido levantándose después de la tragedia de un incendio que provocó que se consumiera este mercado, pero ya está funcionando nuevamente y la gente que lo pueda venir a visitar puede venir con toda confianza. Este es un informe de Johnny Bustío para La Tribuna TV. ¡Gracias!